El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington para pedir más ayuda para la isla devastada por los huracanes Irma y María. Reconocemos que se ha hecho mucho, pero todavía se debe hacer mucho. Y tenemos la esperanza de que con estas reuniones que tenemos podremos hablar sobre las necesidades inmediatas de Puerto Rico, qué hacer para estabilizar a Puerto Rico, pero también qué hacer para reconstruir un Puerto Rico más fuerte, con su compromiso, con su apoyo, con el de su equipo. Podremos salir de esto a largo plazo, darle a los ciudadanos de Puerto Rico, ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, darles una oportunidad igualitaria a los ciudadanos de Texas, en Florida. La semana pasada el Congreso estadounidense aprobó un paquete de ayuda de 36.500 millones de dólares para las zonas afectadas, incluida la isla, pero el texto aún se analiza en el Senado. Según el gobernador, el 81% de los puertorriqueños siguen sin electricidad y solo el 65% tiene agua potable. Gracias.